Bueno, hoy nos vamos a poner Altea porque una amiga nos va a devolver corta césped nuestro que tenía. Como nosotros al final nos íbamos a poner césped, se lo llevaba de vez en cuando para cortar su césped. Y le dije, quédatelo ahí porque yo ya no voy a poner césped. Lleva varios meses con él, pero como al final dimos tantas vueltas con todo y pusimos césped. Y de hecho ya está para cortar parte de césped, nos ha salido todo, pero bueno. La parte que ha salido es más de un palmo, le voy a pegar el afeitado. Pues entonces nos lo vamos a traer y en el BMW, ¿veis? Es lo que os digo. ¿Por qué no queda el E39 luego de Altea? Pues en el E39 no cabe el corta césped. Entonces me voy a llevar a Altea, aunque suena así esto feo, para poder meterlo en su maletera. ¿Veis por qué? Bueno, me he comprado esto. Vale, esto es caro, me ha costado 68€. Creo que se ha jodido el mío. Sí, vale un poco más, pero yo tengo ficha allí. Se ha jodido el mío y la verdad que necesito uno, no por un tubo que se acaba de joder. Bueno, se acaba de caer, llevo unos días jodido ya. De los que puse mi suegro se ha salido uno, entonces tengo que soldarlo. Y mi disoplete no va, pero necesito para los coches. ¿Vale? Para los coches, para trabajar en los coches, en la carrocería. Funciona en prisión invertida, eso el otro no lo hace, ¿no? Entonces necesito uno y prefiero comprar uno bueno. El que yo tenía valía 15 o 20€. Este vale 70€ casi. Pero no tiene nada que ver. Es mucho más profesional y creo que seguro que será mucho mejor. En todos los sentidos. Aparte de que el otro se ha roto y llevo con él 2 o 3 meses. También tiene que ver, ¿no? Vamos a ir para la casa a ver si viene la escadadora hoy. ¿Hoy dice que venía? Vamos a ver si nos falla. Bueno, vamos a ir por el tubo. Por el tapón. ¿Qué tubo? Estaba en la base. Espisa de nuevo, venga, habla. Espisa de nuevo, no, déjalo. No, no. Esto está gracioso, ¿a que sí? No. Sí, sí, sí. Ahora lo corta. Lo voy a congelar. Bueno, que nada, que vamos a ir a la BMW por el tapón. Pero no sé si lo he dicho. Lo he dejado caer, fiaros en la cosa. Lo he dejado caer en una publicidad que hice en mi canal. Y muchos, pues ya os disteis cuenta. El que pasa las publicidades así, ¡eh, publicidad! Pues no se lo sabe, ¿vale? No voy a decir qué coche es aquí, así que tampoco voy a decir. Voy a decir la publicidad fue de Car Vertical, ¿vale? De informe de vehículo. Antes de comprar los pequeños informes que están libres de carga y todo lo yo. Pues ahí metí un coche que me salió. O sea, un coche que me pasaron para que hiciera el informe. Y era exactamente el mismo coche que yo estaba tratando. Y ya lo tengo todo cerrado y viene en camino. La cosa ha sido curiosa porque llamé hoy al dueño y le dije, mira, te voy a dar ya el pago, tal, no sé qué. Y mando, me da paso a ubicación y mando ya, organizo el trailer, que eso tarda un poco en ir a recogerlo y todo. Y nada, que sí, que sí, que sí, sin problema, tal. No me ha dado tiempo ni a hacer los papeles ni rellenárselos. Yo le mando al pago, él me manda ubicación. Y se lo he pasado a los mismos que me van a traer el coche que ya os he comentado antes que viene en camino. Que es una bomba, para la semana que viene lo tenéis seguro. Me llegará al principio de semana que viene. Y nada, me anda aprecio, todo bien, sí, boom. Le he dado ubicación, he hablado con la base de grúas que tiene este coche, ¿vale? Y lo tenía también una base de grúas. Este coche también va a estar bastante bomba para el canal. No es como el otro, pero va de lo mismo. No digo nada. Vamos metiéndonos en otro mundo, ¿eh? Con estos dos coches nos vamos metiendo en otro mundo un poquito distinto. Y a lo que hay hoy en día, a lo que nos tenemos que meter hoy en día. Y vamos a acabar todos con ese tipo de coches. Ahí lo veo. Entonces, nada, que ya me estoy perdiendo. Yo de la historia, me voy por la rama y me pierdo. Que nada, que exactamente, que he llamado a la base de grúas. Mira, que voy a mandar un traer a recoger, que yo soy el chico que ha comprado el coche X que tenéis allí. Y tal, matrícula tal, que el dueño va a llamar a lo largo de la mañana para confirmar que me lo voy a llevar. Se lo va a llevar a X empresa de transporte. Y nada, que en realidad sabéis si ustedes lo podéis cargar y cuánto me saldría para pagároslo. Para cargar el coche en la grúa. Porque el coche está... Entonces, para que lo carguen ellos en la grúa suya y de la grúa lo suelten al trailer. Ese es el procedimiento. El otro cosa lo voy a bajar con plumas, ¿eh? El coche del otro no iba en la grúa. Este sí va en la grúa, de una grúa a otra. Pero el otro fue con plumas. Porque no había otra manera. Y lo tengo que bajar con plumas. Este lo bajaré con plumas también, llamaré al mismo tío que me baje los dos. Y vienen en distintos trailers, si no me equivoco. Si no me equivoco, vienen en distintos trailers. Lo creo que uno está en la punta de España a la derecha y otro está en la punta de España a la izquierda. Si, pero esos trailers y otros de allí. Claro, entonces mejor va a hacer dos y zar, tío. No sé. Lo desconozco si vienen en el mismo trailer o vienen en trailers distintos. La cosa es que ha pasado una hora y me llama la chica del depósito de grúa para confirmarme el precio y tal. Y me dice que ya le ha llamado a la empresa, el trailer, que va para allá media hora hasta allí. Digo, hostias. Digo, no me jodas. Digo, ah, vale, pues ya está. ¿Cómo te pago? Dice, no sé. Te hago un vizón si quieres. Ah, sí, 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 perfecto. Digo, espérate, no me cuelgues. No sube. Ojo. Vamos en la curva, tío. No subí el camión. ¿Qué? ¿Qué lleva? Lleva madera o algo de eso. ¿Qué es lo que lleva? Tiene que ser pesado. Madera o placa de plato. Una de las dos. Parece más madera. Placa de plato pesa, ¿eh? Me gusta mucho y pesa. Eso parece más madera. En láminas. No sé. Claro. Bueno, a lo que iba. Conclusión. Que mientras va a por teléfono le chumbizo, pum, la pita en el momento. Ya está. Ya va una grúa chica para el... Porque no tienen el coche en el depósito. El coche lleva bastante tiempo allí, lo tienen en una campa. Va la grúa pequeña a la campa. El trailer le han dado la obligación de la campa y van a cargarlo ya. Una hora y media después. Una hora y media después de yo comenzar todo esto, o dos, u otro como mucho, ya están cargando el coche en el trailer. El coche está... no lo voy a dejar. Yo estoy en Estepona, abajo, en Málaga, abajo, abajo de todo del mapa. Pues este coche está arriba a la izquierda. Vale, he puesto el mapa de frente. Y el otro coche del otro día está arriba a la derecha. Y todos vienen para abajo. Guau. Lo que se viene va a ser brutal. Sí, hay que acabar los que tenemos. Excepto el primero que viene, que ese coche es para mí. O sea, para nosotros. Nos lo vamos a quedar. Ese coche sí lo voy a ir haciendo desde ya. Pero poco a poco, que las piezas son muy caras. Y es algo nuevo para mí. Tengo que aprender. Tengo que hacerlo con calma. Tengo que pedir... O sea, me he descargado internet. Fijaros. Ya os lo pasaré cuando empiece el proyecto porque yo creo que puede ser muy interesante. Os pondré el link. No me ha costado mucho encontrarlo. Pero de ese coche me he descargado un PDF con todos los esquemas eléctricos, de chasis, mecánicos, de todo el coche entero. Con todos los esquemas, cables, piezas de carrocería. Pensad que este coche lleva el morro destruido. Yo no sé ni dónde va cada pieza ni lo que va en calado. Entonces, me he descargado todos los esquemas y está increíble. Gratis, ¿eh? No he pagado un duro. Es de un enlace directo de Mega. Seguro que lo conocéis, los comentarios hay un poquito ahí. Que descargáis directamente. Pesa casi un giga. Y tiene... O sea, lo he ojeado. Y tiene de todo. Cuando ya me pueda ganar cosas y tendré que buscar cosas, ya os diré si realmente tiene de todo. Pero os pondré seguramente el link en la descripción. Merece la pena totalmente. Gratis, yo no me voy a cobrar nada. Y a mí no me voy a cobrar, yo tampoco me voy a cobrar. Bueno, lo primero que vamos a hacer... Fiaros. El tanque de gasolina está rozando la mitad. No nos la vamos a jugar más. Vamos a echarle de comer. Por cierto, ya me ha llegado el segundo aforador. Pero hay gente que me ha dicho en los comentarios del vídeo que publiqué yo ayer. Desde que se está grabando esto ahora. De que el que se encarga de lo que yo digo es exactamente el que yo he cambiado. Que es muy posible que el de Guaza haya venido malo. O que el nivel de gasolina sea erróneo. O sea, que me esté marcando que tiene medio tanque y realmente no lo tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Uf, qué mala suerte, ¿no? Están todos ocupados. ¿Qué voy a hacer yo? Pues cambiar, obviamente, el que compra. Que me ha gasto 15 euros. Y si sigue fallando, compraré nueva, ya no me la meto más, nueva, una bomba de la misma que cambié al principio. Y con eso ya debe quedar... Se está arreglando algo. Se está, no sé, se está arreglando la máquina. Se está arreglando la máquina de algo de gasolina. Mira, ya se va. Bueno, pues vámonos. Vamos a echarle de comer que está el pobre. Está hambriento. Está hambriento. Operación autorizada. ¿Dónde va a estar? Sí. Bueno, hemos venido a comprar... Uy, me da un sol. Hemos venido a comprar un bollo porque me quería un bollo. Pero he ido hoy al otro lado que yo iba antes. Nunca había pedido ir. El problema es que... El monstre... Son dos panaderías una al lado de otra, pero... El monstre en el otro no sabía si lo iba a traer porque salía más caro, no sé qué. Subía el precio, está subiendo todo, ¿eh? Entonces, pues, esta sí tiene y pues entraba ahí y digo, bueno, ya de camino, pues que me haga el bollo ahí. Y vamos a probar, ¿qué tal? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene mayonesa, tiene mayonesa. Y te lo hacen caliente, te hacen filetes de pollo, te hacen un montón de cosas. Oh, es la alegría. Y encima me han regalado una Coca-Cola. Por la cara. Me dice, toma, estamos regalando ahora esto. Así que me dijo, papi, me la iba a comprar y digo, anda, no me la voy a tomar. Y coge, me la regala y digo, vamos, va a venir al Nidor de Evo. ¡Occidente! Uy, tiene la manía de meterse directamente para allá. Así que nada, nos vamos por el tapón a la BMW que no nos da tiempo para coger el Ike. Happy Newbie. Esto es una maravilla. Pero todavía, mirad. No chupa nada. Escuchadme, voy subiendo cuesta arriba, ¿eh? Voy cuesta arriba, ¿eh? Mira. No chupa nada, pero que a su vez está tan caro, tío, que allá hay... Me he metido de comer bastante. Y ahí vamos. A la batalla. Por cierto, ya lo hemos dicho en este canal también, ¿vale? Baja la música, Rocío, me voy a coger derecho al final. El BMW se está vendido ya. No sé, creo que lo hemos dicho en este canal. Me han pagado y todo, un suscriptor me ha dicho que lo quiere, que lo quiere, que me lo pague ya. Que lo haya pagado ya, que lo termine yo y ya lo recue. Entonces, bueno, de hecho hemos quedado en llevarse a Marbella, de hecho, que es del tirón. Y nada, está pagado. O sea, está vendido y pagado. A falta de que me llegara la pieza esa, que tengo un paquete en la casa, que tiene que ser sí o sí la bomba esa. Y si no es eso, puedo comprar una bomba nueva ya, un lavantero, encerarlo y ya está. Se lo entrego. No tiene más. Increíble, el coche se ha vendido rápido, rápido, sin enunciar. Va muy bien, ¿eh? Y para tu vía, uff, muy cómodo. Porque como es tan grande, no me hay cosas más que esas, ¿no? ¿Sú qué? La grúa. ¡Pero qué malo ellos, están para arriba, tío! Son tres farolas. Tiene que subir a la terraza. Dan losos. Pues eso, que el coche va estupendo por autovía y, bueno, y por ciudad también, pero por ciudad, calle pequeñita, pues es un coche largo y grande. Y para marcar, pues, lo mismo que mi de 60, yo estoy acostumbrado a eso. Pero que no estoy acostumbrado, pues es un coche grande por ciudad. Pero con la autovía va, uff, va de lujo. Potencia de sobra, tiene 143 caballos, va sobrado. Le llevo unos bonsai. Bueno, ya vamos llegando casi. Sí que era un bonsai. ¿Bonsai gigante de esos, tío? Un olivo de toda la vida. ¿Qué traes? Ahora vi que le quita la caja. ¿Qué te ha dado a papá? Se la quiere comer. ¿Vamos a meter la mano? Sigue aquí, sigue aquí. Escogí allí, hace una sola así. La soltaba y así. Y se empezaba a reírse, Dios mío, ¿no? ¡Ay, qué cosa más chula! ¡Está andado! Yo tengo una idea. Vamos a coger y le vamos a dar el tapón de dentro. A ver si se va a afaratado o algo se va a comer algo. No, se va a afaratado un niño. Tapón original de la BMW. Mal está hecho. He preguntado precios, ¿vale? De la... Como dije, de la bomba. De hecho, está ahí. Se te ve a ti un poco borroso. Ahí está el despiece. ¿Está borroso? Porque enfoca en esa. Es que estamos con el móvil y saca un batería a la cámara. Como siempre. Bueno, que he pedido el precio de la bomba de esta nueva. Digo, por casualidad. Digo, si... Muy cara. Tapón 23 euros con el IVA incluido. ¿Sabes cuánto es la bomba? De este... La bombita esa chiquitita que va en la afaratada. ¿Cuánto? 300 más IVA. ¡Uf! Así que si la compro nueva, no la voy a comprar la BMW. La compro en la gente. Por otro lado. Eh, Jason. Vamos a abrirlo. Y te doy lo del interior, ¿vale? Porque en la caja te la comes. Y la babeas. Que te veo. Mira, veis. Esta habrá 200. El que yo tenía abría 140. 40, mira. La caja no. Se caerá. No, 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 no. Habrá 200, tío. Se caerá. Esa pudiera ser fallo del BMW. No se cae. ¿Quién se cae? Tapón. No se va a caer. Esa no se cae. Habrá 200. El otro día 140. Por eso soltaba el agua. El cabrero demasiado pronto. Acuérdate de eso. ¡Date! ¡Qué chulo! A ver, dame papel. Que lo voy a enseñar aquí. A la persona que yo sé que a muchos les interesa estas cosas. A otros no, porque pasen para adelante. Tampoco vamos a perder mucho tiempo en esto. Me caen los dineros, Rocío. Los dineros. Eso es bueno. Esto es que hay algo que tenga que caer. Esto es la huerta. Esto es la huerta. 23 euros. Vamos a ver. 23 euros. Con el IVA incluido. Y te da 50. Ah, espérate. Sí, tengo aquí 5 más. A ver, queda el pantalón. ¿Vale? Este es el plano del E39 por bastidor. Es exactamente el mío. Y la bomba. Que yo he cambiado. Yo he cambiado el aforador a este. ¿Vale? Entero. Con su bomba. Y este aforador lo tengo en casa. Para ponerlo. Que también trae unas cosas ahí extrañas. Pero realmente bomba, bomba trae este. Entonces he cambiado esto y sigue fallando. Pero lo he puesto desde Wazen. Tampoco sabemos si estaba bien realmente. Voy a cambiar esto y voy a probar. Si sigue fallando. No me va a quedar que comprar nuevo esta bombita. Porque va a ser el problema. En lugar de seguir comprando aforadores. Segunda mano hasta que me vengan todos rotos. Entonces compraría esa. Porque las bombas se rompen mucho. De no usarlas. Entonces el de Wazen. Puede tener esa bomba ahí de hace dos años. Para despierta y para vender. Y se ha jodido. Pues de no usarla. De estar parada entrando en el polvo y todo. De hecho, cuando dicen que los coches se rompen mucho. Cuando van en reserva. Que siempre lo dicen. No vayas en reserva. Pero realmente pasa mucho en este tipo de coches. Por el hecho de que llevan dos depósitos. Y uno de ellos. ¿Qué hace ese? Agar eso de la boca. Y uno de ellos. Cuando lo lleváis cercano a la reserva. Está totalmente vacío uno de ellos. Entonces esa bomba está en. O sea, no está en líquido. No está sumergida. Y esas bombas se. Da igual. Esas bombas se refrigeran por sumergión. O sea, pues mira. No lo he visto. Quité carga, por. Qué guay. Pues eso. Que esas bombas se refrigeran sumergidas. Cuando no están sumergidas. Están. Sufren. ¿Vale? Sufren. Entonces así es como. Se suelen romper por eso. Básicamente. Se ha quedado dormido. Mirando el suelo. Mi pobre. Es que ha dormido hoy poco. Porque le han despertado los perros. Bueno, ya estamos llegando. Así que no da tiempo. Ahí por ahí que. Ahí que hay. Ahí. Bueno, fíjalo el tanque. ¿Vale? Ya que lo hemos grabado antes. Fíjalo el tanque. ¿Por dónde va? ¿Vale? Estamos ya en este poner. Hemos hecho casi Marbella de este poner. Que ni se ha movido casi la aguja. Yo diría que no se ha movido. Bueno, vosotros lo habréis visto más fresco que yo. Porque lo habéis visto seguido. Yo ya no me acuerdo bien. Pero que no se ha movido. La cosa es que el gasolí está carísimo. Y por 20 euros no llenan nada. Llenan un machín. Pero tardan en comérselo. O sea, que el coche gasta poco. Es que no tiene ordenador a bordo. Creo. Creo. Yo le doy un par de botones y no sale el consumo a los 100. Pero vamos. Visto el movimiento de la aguja. Y tengo que tu mami. Y es 60. Wow, la aguja se mueve. Madre mía. Se mueve como el reloj. Pero para abajo siempre. Joder. Para mañana, ¿no? ¿Qué ha hecho? Y que vamos a ver. ¿Se te ha gastado la pistola y cómo? Cuenta, cuenta otra vez. Estaba disparándole a la seña. Con la pistola de agua. Eso no siempre es buena idea. Pero bueno, al final del curso puede valer. Porque el año que viene se toca a otra seña. Que después te suspende. Suena, que me ha movido. Se ha tirado en broma, Rocío. Bueno, ¿y qué pasa? Y luego cuando la pistola se me ha gastado. Se me ha echado un vaso enterito. Encima. Pues nada, aquí vamos ya. De vuelta. No se mueve, ¿tac? Que hay que ver. Que hay que ver. No se mueve. En caravana, como siempre. Ahora punta es lo que tiene. Ahora, hemos llegado hace cinco minutos de Marbella, ¿eh, qué? Ya tenemos el tapón del BMW. Por ahí la tirado el Nathan. Uy, qué suce está el cristiano. Bueno, ahí donde la veis. Y a mí me pega ahí a voces. Tío, baja y mueve tú las cosas, tío. No sé qué. Es que ayer pegó un frega para toda la zona del garaje de ahí. Y claro, he acumulado las cosas aquí. No he enseñado el Nathan. ¿Veis cómo tengo puesto el espejo para que vosotros veáis? Está en mi cara la cámara, ¿veis? ¡Naytan! ¿Veis? Tengo el móvil en mi cara, ¿vale? Entonces, claro, yo conduciendo no veo para atrás. Veo al Nathan. Por seguridad no va a llamarse al... Me la ha puesto difícil. Me la ha puesto complicado. Lo voy a dejar así de lado, porque le voy a cambiar ahora el aforador. Estaba saludando y lo decía. ¡Mani! ¿Dónde tú vas loca? Te permito eso porque el coche no está limpio, ¿eh? Si no... ¿Sabes qué no debe de poner? Está sucio, tío. Hay que limpiar el coche. No lo he limpiado todavía, ¿eh? Está nada más que pulido. ¡Ay, la madre! Creo que este fin de... Me voy a poner... Ahora os lo digo porque fíjate que me ha pintado esta. ¿Veis las rayas? ¿Vale? Y veis esa cagada. ¡Ábreme! Y veis esa cagada. Ahora, pues he preguntado a un amigo que se dedica al tema de pladu, yeso y demás. Y me ha dicho que lo arregle con... ¿Con qué me ha dicho, tío? No sé, pero lo compré y todo ahí está en el carajo. He guardado. No lo sé. ¿Con qué me dijo que arreglará eso? Con... No lo sé. Pero bueno, da igual. Está ahí dentro con algo de eso, ¿sí? Con escadillo la no. Con yeso sería. No sé, pero bueno, está ahí dentro. Voy a intentar hacer así. Tú arriba y aquí también así y hacia el lado. Y disuadirlo un poco. Y de paso terminar todo aquello y pintar negro. Las pareces. Negro, no negro. Este era un griego oscuro casi negro y eso para el marrón. Negro. ¿Esto es foco puesto ahí? Los he conectado a la luz. A la luz esa. No, se ve el LED por aquí volando, mira. Efecto LED. Le ha conectado a cada luz. Y tienen un mando y cambian de color. ¿Cómo ya? Ya voy. ¿Correcto? Y he tapado este coche. Bien tapado, cubierto. Protegido. Seguro. Encima ya. Vaya, vaya. La Maggi es preciosa. Maggi, mira el LED también. Súper amplio el garaje así, ¿verdad? Tan vacío. Os estoy haciendo esto para que Rocío no se coma la cabeza después. Enmorronando la matrícula. Pero se ve súper ancho el garaje. Súper grande. También que he puesto el garangulante. Tiene puesto muy bien así. Así veis más de lejos. Pero la calidad es un poco peor. Bueno, hoy toca ya el BMW. Le hemos puesto el tapón. Le pulga el circuito. Y te pone eso por ahí. Y debería de ir todo bien porque el otro tapón era de 140 bares. Y este de 200. Entonces el otro estaba mal incluso. Este me va a andar por bastidor. Esto se va por bastidor. Si no, vamos al colegio de Ike que es su último día. Ábreme a mí, mamá. ¿Me puedo abrir? Yo quiero salir ya. Ahí va Ike. Su último día de cole. ¿No, Neiza? Ahora sí. Impito. Estaba más sucio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¡No, Neiza! ¡No, Neiza! ¿Nos vamos ya o qué? ¿Dónde estamos aquí? ¿No? voy a comprar este porque no había del mío ahí queda el tanque ¿te da como un pie? 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 ¿qué hora es? la de irse ¿estás tú cerrado todavía? o que hayas fiestas a lo mejor hoy es fiesta, que party tienes la camiseta, ¿eh? ¡quítamelo! ¡qué broma! ¡filipollas! ¿qué te pasa? el bicho me dice Mike hay un vídeo hay un bicho hay un bicho y se va saliendo del coche hasta que ella me dice dónde está porque sabe que se lo he hecho y cuando está ahí le doy con la llave y va corriendo volando para ella abre tu bicho oh, qué coñazo hay que cambiar el pomo ese, Rocío o de lado por lo menos que hay que ser un pomero hostia, eso no me va a como revientar dedo, ¿eh? ah, no, tú dices que soy yo que me va a dejar ir el dedo ¿cómo hay? para que haya esto por la llargo para que eso le pueda no, la cartonera es que hay que montarle los airbags por eso me da más pereza o sea, lo voy a montar a casa a dormir, tío no los pereza para que se te den el vale ¿te ha visto tu último día de cole? no ¿te han regalado el fromeja? no los pereza Gracias por ver el video.